La diputada Carla Yuritzi Almazán para presentar el dictamen. Hola, buenas tardes. Con su venia, señor presidente de la Comisión Permanente y con su venia, presidente de la Cámara de Diputados. Buenas tardes, compañeras legisladoras, compañeros legisladores. Vengo a nombre de la Segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública que recibimos por parte de la mesa directiva el expediente para procesar la posible ratificación al nombramiento que hizo el Ejecutivo Federal del ciudadano Francisco Eduardo Río López como embajador extraordinario y plenipotenciario ante el Reino de Suecia y en forma concurrente ante las repúblicas de Letonia y Lituania. Con la finalidad de conocer la idoneidad o no del propuesto embajador y con el objetivo de cumplir lo dispuesto en la fracción séptima del artículo 78 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Cala Letra dice que es responsabilidad de la Comisión Permanente el ratificar los nombramientos que el presidente haga a embajadores, cónsules, empleados superiores de Hacienda, integrantes del órgano colegiado encargado de la regulación en materia de energía, coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales en los términos que la ley disponga. De esta forma, esta comisión estableció como procedimiento la comparecencia del embajador del río, que incluyó en el intercambio de puntos de vista y aclaraciones a todas las interrogantes establecidas por los legisladores que formamos parte de la segunda comisión como integrantes de los grupos parlamentarios que representan dignamente al poder legislativo. Durante la comparecencia y como parte del relato fundamentado, fue notable para todos los integrantes la relevancia del currículum del embajador del río, quien es miembro del Servicio Exterior Mexicano desde 1980, es licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y sumado a esto es importante recalcar que dentro de la experiencia con la que él cuenta, el embajador del río se encuentran posiciones de gran relevancia y reconocimiento diplomático, dentro de los espacios como la cancillería, a nivel de direcciones y en el exterior con posiciones como jefe de cancillería en la Embajada de México en España, jefe de cancillería en la Embajada de México en los Estados Unidos, embajador de México en Nicaragua, en Argentina, cónsul general, además de haber sido condecorado por 12 países. Dentro del plan de trabajo que nos presentó el día de ayer el embajador Francisco del Río, esta comisión pudo corroborar que tiene el conocimiento y sobre todo la vocación del Servicio a México que tiene propuesto el dicho embajador. Durante su exposición explicó a manera de síntesis las prioridades que tenía su trabajo, político, entre las cuales incluyen primeramente el incrementar el diálogo político con los tres países, impulsar los flujos comerciales entre México y su adscripción, apoyar el proceso de aprobación del nuevo marco jurídico de la Unión con la Unión Europea, incrementar la calidad de los servicios consulares, así como de formar parte en los temas de la agenda global y apuntalar la imagen de México con el objetivo de proyectar una visión fidedigna de nuestro país. De forma puntual y sobre todo muy específica, el embajador planteó como tarea principal el incrementar los flujos comerciales con Suecia, Letonia y Lituania, sobre todo las exportaciones mexicanas con objeto de buscar el mayor equilibrio en la balanza comercial. Con la misma prioridad estableció el procurar mayor inversión y número de turistas a México de los tres países, mediante la instrumentación de acciones de difusión de los atractivos de nuestro país como destino confiable para la inversión extranjera y como privilegiado destino turístico, buscando en todo momento su repercusión favorable para el crecimiento económico, la creación de empleo y el bienestar social. Compañeros y compañeras legisladores, con este fundamento y antecedente es que hoy la segunda Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa Nacional y Educación Pública presenta ante ustedes el dictamen que fue aprobado por unanimidad de los presentes en la comisión referida. Presidida por la senadora Beatriz Paredes, quien le agradezco su trabajo y el uso de la palabra, ratificando el profesionalismo y la responsabilidad del hoy propuesto embajador, cumpliendo en el marco de la ley en tiempo y forma. Es cuanto, señor presidente. Gracias. Muchas gracias, diputada Carla Juritzi. Está a discusión el dictamen.